y la última y dejamos de manquear y a descansarse si exactamente y pues le recordamos que la liga euro latina muy muy pronto estará ante ustedes en sus pantallas y pues bueno en esta última partida en este nexo de enki tenemos del lado superior derecho al jugador verde jugando como terran al señor speed racing y en la esquina inferior izquierda tenemos a representar también de las piezas de derran miembro del team de entes él se hace llamar el código de barritas muy propio muy propio y pues nada muy bien chicos este vamos a ver cómo resulta esta última partida del mirror match y pues nada este mapa realmente ha sido bastante productivo fíjate que lo he visto bastante funcional para los productos de mi querido martín no sé que esto si bien es cierto por la composición es un mapa muy cerca la base está cercana se puede movilizar por cualquier zona puede abrir las rocas de la conexión con la base dorada te puede asaltar por dos flancos si tú darte cuenta es un mapa muy muy ser para su gusto y a la vez muy pronto por precisamente lo que le comentaba también a uno de la una de las personas que estaban teniendo la ventura del plan sí para la gente que no sepa yo también soy entrenador es ante que soy pertenezco una liga relativamente baja entre comillas que este amante pero también me dedico a entrenar gente y una de las cosas en particular que marcaba era precisamente esto esta conexión de acá esta conexión de acá y el centro del mapa porque porque para el proto es más fácil defender si los colos por ejemplo vienen por de camino directamente hacia la torre de vigilancia y viene los colosos todos juntos y tu ponente intenta saltar con su raúl y como es un cuello de botella te pueden matar muy fácilmente lo mismo para de para defender los colosos se posicionan atrás hay unos sentinelas y prácticamente lanzan los campos de fuerza tu oponente no te puede arrancar y en el centro del mapa que fue lo que pasó es que le puso un depósito de suministro le puso un supply si lo encerró eh para decir déjame de molestar no eso se vio bastante épico pero ya salió el reaper y ya perdón Marte que te haya interrumpido pero es que la verdad se vio muy muy chistoso hagan un clima de eso por favor si estuvo bastante bueno y por otra parte el centro del mapa en particular este preferentemente por el área de la hierba o sea un observer colocado bien posicionado un observer acá y puede matar fácilmente al ejército sin mayor dificultad y mientras tanto viene saliendo un cyclone por parte de speed racing y por parte del código de barras exactamente lo mismo segundo reaper en camino puerto estelar y no hay expansión todavía para ninguno de los dos jugadores no se fueron muy agresivos en esta en esta partida y ya viene el ciclón del código de barritas y ya está casi a nada para salir el verde el ciclón del verde y van a parar esos dos reaper nos está preguntando si nos está preguntando debil de cr22 que cuando empieza la liga euro latina nos podrías informar mi querido Marte 9 de diciembre 5 de la tarde hora de méxico 8 de la noche hora de chile en el 6 de la tarde hora perú exacto en el canal de d6 van a empezar la esta primera edición cuidado que ya llegó hablando de ediciones acaba de llegar la primera edición de cyclone intentando los oh my godness cuidado de que hay el ciclón de este racing está corriendo un peligro abrumador nuevamente otra granadita y los veces es como literalmente como vuelan por el campo cuidado con el cyclone uy uy va a caer va a caer tiene que acelerarle hermano vendanle carbón échenle échenle carbón a leña actualiza en el hunter y corre por su vida la verdad impresionante como se salvó este ciclón era para haberse muerto pero ya dejó aquí durmiendo esos reaper si ya le tiraron uno mi querido Marte un reaper menos y lo peor de todo es que está construyendo la base el trabajador puede ser denegado y le van a tirar esa segunda hermano y la base natural que ya está empezando a correr un poquito de peligro están los ciclones ahí simplemente para comprar la suficiente cantidad de tiempo cuidado con el reaper que está comprando o sea perdón cuidado con los ciclones que están haciendo focule directamente a uno de los cyclones el segundo ha llegado al regreso a la ayuda viene una libertadora se lo dejó en rango hermano el jugador verde tiene que huir de ahí sí o sí si quiere mantenerse vivo con esa liberator cuidado con el que llegó un ciclo adicional pero hay una bancha así que eso es una completa desventaja para el pobre cyclone llega la libertadora intentar matar la banshee y tenemos acción desde el principio de la partida señores si empezando desde los obreros hasta unidades complejas no como la banshee la liberator muy buena muy muy buena y se vienen ya los ciclones de camino hacia la base del oponente cuidado con la base natural que está corriendo peligro si no la cancela puede perder 400 de mineral no la canceló y cantan el jeje y se acaban de llevar la última partida que qué forma de mi creerla la este esto se llaman los ciclones y también qué forma de ganar la partida no guerra de muñones señores guerra de muñones exactamente pues bueno vamos a decir y a todos muchas gracias se acabó la emisión del día de hoy